Imagina tener tu propio VPN personalizado, con un control total sobre tu privacidad sin que ninguna empresa almacene logs sobre tu actividad. También te pueda servir para consumir contenido de otros países que quizás esté restringido, o incluso que puedas acceder a tus propios servicios que se encuentran en tu red local y quieras acceder a ellos en cualquier lugar del mundo, como por ejemplo yo hago para poder jugar en streaming con mi PC. Pues todo esto lo puedes hacer con una VPN. Y hoy en Filmic vamos a ver cómo podemos instalar una VPN de la forma más sencilla posible en un servidor VPS o en un servidor que esté externo a tu RedLocker. Antes de empezar, asegúrate que en tu servidor VPS tengas privilegios de administración, es decir, puedas correr comandos con sudo o tienes acceso al usuario root, ya que lo vamos a necesitar en esta instalación. Si aún no tienes un servidor VPS, yo te cuento cuál es el que tengo yo, no es que te lo recomiende, este video no es un video patrocinado, de hecho no me termina de gustar la empresa que utilizo, pero es la más barata que he encontrado, por eso es que te la recomiendo. La empresa en concreto es IONOS y tienen un plan de un servidor VPS por un euro más impuestos al mes, lo que se convierte en un euro con 21 o más o menos, un euro 21 céntimos al mes, lo cual es extremadamente barato. Los servidores más baratos que normalmente encuentras están en torno a 5 y como muy, muy, muy bajo 3 euros. Un euro con 20 es súper barato. Sin embargo, esta empresa, si no estoy mal, te hace firmar un acuerdo para que te quedes con ellos al menos un año, pero bueno, sigue siendo muy barato, incluso el año a un euro con 20 céntimos, lo que sería más o menos 14 euros al año. Así que esta es la que yo utilizo, pero tú puedes utilizar cualquier proveedor de VPS de tu preferencia. También vamos a hablar un poco de lo que es la instalación. La instalación la vamos a hacer mediante un script de una persona en internet, que básicamente construyó este script y facilita la instalación de WireGuard de una forma increíble. Es importante que entiendas que nunca deberías correr un script en tu servidor, en tus ordenadores, sin saber qué es lo que es el script, sin haber mirado el script antes, porque es posible que el usuario que creó el script haya intentado meter malware en este script y tú no lo sepas y termines infectado de alguna forma. El script que vamos a utilizar es de una fuente aparentemente respetable, tiene casi 7000 estrellas en GitHub a día de hoy, más de 1200 Forbes, así que en general yo creo que no hay mayor peligro, pero igualmente ten en cuenta que siempre el responsable de la seguridad de tus servidores y de tus dispositivos es esto. El protocolo que vamos a utilizar es WireGuard, es un protocolo de VPN moderno que soportan la mayoría de las distribuciones Linux. La distribución que yo voy a estar utilizando en este tutorial es Ubuntu 22.04, si no estoy mal, pero que sepas que este script está también soportado para otras distribuciones, por lo que si tú estás planeando utilizar otra distribución diferente a Ubuntu, revisa que esta distribución se encuentra en la documentación del script y podrías instalarlo sin ningún problema. Y bueno, no siendo más, vamos a empezar. En tu caso deberías conectarte a tu servidor VPS, yo creo que voy a estar utilizando, es una máquina virtual, ¿vale? que tengo en una máquina Proxmox. Ahí, en el usuario, básicamente te tienes que logar en tu máquina virtual, en tu servidor VPS. Y una vez ya logados, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estoy viendo aquí la dirección IP de este servidor, la dirección IP privada, porque como os comento, este es una máquina virtual, en tu caso creo que vas a ver aquí tu dirección pública si estás utilizando un VPS. Y básicamente lo que tenemos que hacer es copiar este comando, que es el comando para instalarlo. ¿Qué hace este comando? Este comando se está trayendo de este mismo repositorio en el que nos encontramos un archivo de la rama master, que es el archivo wirewireinstall.ch. Este archivo lo puedes encontrar aquí mismo, es decir, tú puedes inspeccionarlo, como hacíamos antes, puedes ver cuál es el contenido del archivo. Básicamente que sepas que lo que está intentando hacer el script es encontrar toda la información que necesita para instalar wirewire de forma prácticamente automática. No siendo más, ahora sí vamos a copiar este comando. Te recomiendo que la terminal que utilices para conectarte mediante SSH a tu servidor permita pegar, porque si no, pues te va a tocar estar copiando todo a mano y es un poco más tedioso. Entonces lo pegamos y le damos a Enter. Como os decía antes, necesitamos privilegios root para poder instalar este wirewire. Entonces, pues puedes meterte con el superusuario o puedes elevar tus permisos utilizando sudo. Yo los voy a elevar, utilizo sudo y voy a ejecutar el archivo wirewireinstall.ch. Vale, y digamos de esta forma inicia lo que es el proceso de instalación. Nos va a ir haciendo unas preguntas que según vayamos respondiendo, pues se irá configurando nuestro servidor VPN. Y la primera de ellas es evidentemente cuál es nuestra dirección IP. En mi caso, como estoy utilizando una máquina virtual privada, pues realmente mi dirección IP aquí es mi dirección privada. En tu caso debería ser la dirección IP pública de tu servidor. Y podemos comprobar que efectivamente es esa dirección. Lo que está haciendo el script, lo que está haciendo por debajo, es lanzar una serie de comandos para obtener esta información de forma automática. En este caso es correcta, así que le vamos a dar a Enter. En cuanto a la interfaz pública, se refiere a cuál es la interfaz de red, cuál es tu interfaz de red. Lo mismo, el script lo ha encontrado de forma automática y le damos a Enter. En caso de que no encuentre las cosas de forma automática, tendrías tú que buscar cuál es tu interfaz y escribirla. Ahora nos está preguntando qué nombre queremos darle a la interfaz virtual que va a crear WireWard, la interfaz virtual en la que digamos es la que va a utilizar WireWard para enrutar todo nuestro tráfico y le damos a Enter porque WireWard 0 es la convención. Ahora nos va a pedir a la IP que queremos asignarle al servidor de WireWard. Esta IP también es una convención de las VPNs de WireWard, así que le daremos a Enter. También nos lo pone en la IP de versión 6. Nos dice qué puerto queremos utilizar como WireWard. En este caso está cogiendo un puerto, si no estoy mal, aleatorio entre este rango. No está cogiendo el puerto tradicional de WireWard. En este caso a nosotros nos viene bien, en el sentido en que es un poco más seguro porque no tienes ataques a la IP de WireWard normal, entonces en ese sentido nos viene bien. Pero pues tampoco es que sea mucho más seguro por ocultar la IP. También nos pregunta por nuestros DNS, en este caso también esta información Enter, Enter. Todo el tiempo es básicamente de Ter, no es realmente tener que configurar nada. Pero viene un poco bien saber qué es lo que estamos haciendo. En este caso lo que nos está pidiendo es la configuración para saber qué IPs van a estar enrutadas a través de WireWard. Esta configuración de red significa que son todas las IPs. Entonces lo que estamos diciéndoles es que todas las IPs van a ser enrutadas por WireWard, por lo tanto todo el tráfico entrante y saliente de Internet van a estar encriptados por nuestra VPN. Y con eso estaría la instalación del servidor, pues la configuración mejor dicho. Y ahora pues básicamente lo que va a hacer es descargarse una serie de paquetes que le van a permitir configurar el servidor y también le van a permitir hacer otras cosas que ahora vamos a abrir, como por ejemplo mostrarte un código QR. Es posible que te salga una ventana de este tipo. Esto lo que está diciendo es que hay algunos daemons del sistema Linux que necesitan ser reiniciados, pues porque hay unos nuevos paquetes que se han descargado y pues básicamente lo que estamos haciendo es resetear esos servicios para que utilicen los nuevos paquetes. Si no te sale no te preocupes y si te sale simplemente dale OK. Ahora nos pide, bueno realmente lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro primer cliente. Entonces nos está pidiendo el nombre del primer cliente, yo voy a poner Firmic Client y le doy a Enter. Como antes nos había asignado la dirección IP para el servidor, que es esta misma pero terminada en 1, ahora nos está asignando la dirección IP de nuestro primer cliente, que es esta misma terminada en 2. Lo mismo para la IPv6 y ahora ya estaría, ya estaría configurado. Este script nos muestra un código QR con el cual podemos configurar ya directamente la VPN en nuestros dispositivos móviles. Vamos a mostrarlo un momento. Básicamente nos podemos descargar un cliente de Wireware desde la Play Store. No estoy usando un Android pero también hay cliente para ellos. Accederíamos a lo que es el cliente, le daríamos a más y nos sale la opción de escanear código QR. Podríamos escanear el código QR y le daríamos el nombre a nuestra VPN, en este caso le voy a poner Firmic. Le daríamos a crear túnel y en el momento en el que ya activemos el túnel, ya todo nuestro tráfico estaría siendo enrutado a través de nuestra VPN, por lo cual ya tendríamos una conexión encriptada que puede estar en otro país, en otra localización geográfica, o que nos puede permitir compartir RAID con nuestros dispositivos en diferentes lugares del mundo. Así que con esto sería, digamos, la forma más sencilla de configurarlo con un dispositivo móvil, pero también nos está diciendo cuál es el sitio en el que ha guardado la configuración. Vamos a verlo. Esto nos aparece aquí en este mensaje. Se ha creado un archivo de configuración en esta ruta, barra home, barra usuario, el nombre de la VPN que le dimos, el nombre del cliente y punto compra al final. Entonces vamos a, para poder utilizarlo en Windows o en Mac, donde el QR no es realmente una opción, lo que vamos a hacer es copiar el contenido de este archivo, llevarnoslo a Windows y ya en Windows podríamos crear un nuevo archivo y en ese nuevo archivo pegar la configuración y dárselo al cliente de WireWord. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a esa carpeta, vamos con cd, barra home, barra filment y aquí ya tenemos lo que es nuestro archivo. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de ese archivo usando cap wg0 y aquí tendríamos el contenido de nuestro archivo. Básicamente tendríamos que copiar todo este contenido y ya nosotros podríamos crear un nuevo archivo. Lo guardaríamos, wireWord0 y este archivo ya lo podríamos importar en nuestro cliente de WireWord de Windows. Ahora vamos a abrir el cliente, le daríamos a añadir nuevo túnel y en este nuevo túnel elegiríamos el archivo de configuración que creamos antes. Seleccionamos el archivo, lo abrimos y para enrutar nuestro tráfico simplemente tendríamos que darle a activar. Y con eso ya estaría activado nuestro tráfico y nuestro tráfico ya iría mediante nuestra VPN y pues podríamos empezar a compartir servicios entre nuestras redes, aunque para eso es posible que haya falta algún ajuste más que probablemente haga en otro vídeo. Como os digo, yo utilizo esto para jugar incluso de forma remota en otra ciudad. Yo puedo encender mi ordenador de forma remota y hago streaming desde mi ordenador hasta mis dispositivos móviles que utilizan el VPN de WireWord y de esta forma pues puedo jugar perfectamente. Así que bueno, cuéntame tú qué uso vas a darle a tu VPN privado. Espero que te haya gustado el vídeo y desde luego espero verte en siguientes. Hasta la próxima.